hemos completado un año del gobierno del presidente petro si quisiéramos hacer una descripción poética de este gobierno habría que decir que la caracterizó un discurso grandelocuente donde se gobierna para el nuevo mundo un mundo donde no había nada y nada se había hecho parecido a un colonizador que le gana américa y podríamos decir que además ha sido un gobierno con muy poca o nula capacidad técnica el presidente parece embelesado escuchándose a sí mismo esos discursos mezclan los grandes temas de los retos que tiene el mundo sobre el calentamiento global con unos propósitos algo ilusorios sobre lo que se quiere hacer con colombia y que habla de colombia vuelvo y lo repito como si nada hubiera nada se hubiera hecho se siente como cristóbal colón descubriendo américa pero eso preocupa porque como todo lo que propone supone ser creado desde el anal arranca por destruir lo que el país durante generaciones ha venido construyendo claro presentan proyectos de ley que inicia por destruirlo todo repletos de buenas intenciones pero absolutamente carentes de alguna capacidad o criterio técnico el cambio se ha convertido entonces en un bulldozer que amenaza todas las cosas que se han construido en el país la salud los hidrocarburos el sector eléctrico el sector de vivienda el sector turístico el sistema penal la defensa nacional las fuerzas armadas la lucha contra el narcotráfico y por supuesto también hay un ataque permanente al sector productivo y los empresarios la seguridad del país señor presidente se ha venido deteriorando y de qué manera el gobierno renunció a la lucha contra las drogas afirmó que había ceses al fuego con el el n de los cuales solo tenemos dos anuncios porque la realidad de los territorios colombianos ha sido el crecimiento de la violencia contra los líderes sociales contra los campesinos contra sus hijos reclutados y sus hijas violentadas sexualmente los grupos armados ilegales siguen avanzando benefician a los violentos y han ejercido un control territorial muy grande se habla de carnetización ya obligatoria por parte de los grupos ilegales en bastos municipios de colombia se habla de presión armada para las elecciones donde no haber elecciones libres en varios municipios de colombia porque los violentos dicen quién puede hacer campaña quién no y sobre todo qué partidos tienen derecho a participar y cuáles otros no las fuerzas armadas se ven inmovilizadas perseguidas un ministro también de buenas intenciones pero absolutamente ignorante en materia de seguridad lo cual ha venido dando resultados en contra de la seguridad de los colombianos ahora le pagan a los criminales a los jóvenes criminales para que nos dejen de matar y vale la pena recordar cuáles son las cifras las cifras que estamos viviendo los colombianos en solamente este año 2023 ha habido 52 masacres 170 víctimas el secuestro ha aumentado en un 126 por ciento la trata de personas ha aumentado en un 52 por ciento la extorsión ha crecido en un 33 por ciento y eso sin contar que ya los colombianos no quieren denunciar porque consideran que no hay quien nos vaya a defender senadores en urto a las residencias crece como crece el hurto a personas en mayo la erradicación de los cultivos de coca había caído en un 87 por ciento pero no solamente eso sino que la cocaína incautada también bajó en un 18 por ciento la heroína incautada en un 45 por ciento y la incautación de insumos que era lo que se suponía que iban a hacer ha caído en un 41 por ciento y sin contar que los otros insumos han caído en su incautación en un 28 por ciento la reforma a la salud destruye nuestro sistema con la promesa de crear un sistema nuevo lo cierto es que ni siquiera fueron capaces de entregarle al sistema los recursos que se requería hay un déficit de 2.4 billones de pesos para el aseguramiento y otros billones adicionales que se necesitarían para pagar las deudas del sistema el sector turístico también se ha visto afectado le subieron los impuestos al 19 por ciento en los tiquetes aéreos subimos del 5 al 19 y las consecuencias son evidentes las dos aerolíneas de bajo costo se quebraron sin contar la crisis que tienen muchas otras y vale la pena decir que la ocupación hotelera estuvo entre el 43 y el 51 por ciento en semana santa y solamente llegó al 30 por ciento mostrando una de las cifras más bajas en el país y les cuento queridos senadores que el sector constructor también está en crisis hemos suspendido un programa tan importante como mi casa ya pero lo más grave es que las ventas de vivienda ya cayeron en un 66 por ciento se han perdido más de 50.000 empleos y lo más grave es que 40.000 empleos 40.000 familias que esperaban tener el subsidio se quedaron con los tres posechos o mejor con la casa en el aire el sector de hidrocarburos después de que se pensaba que con la salida de la ministra irene venez podría tener un repunte recibe la noticia de otro activista que carece de conocimientos técnicos como ministro y por ejemplo vale la pena decir que subieron la transferencia eléctrica del 1 al 6 por ciento en las energías no convencionales y esto generó que muchos proyectos ya no se engraran financieramente de manera que el discurso de la transición energética es un bello discurso que utilizan para las ocasiones especiales pero que no tiene ninguna ejecutoria en el gobierno por las consultas previas están paradas la mayoría de los proyectos de energías alternativas y la realidad de colombia es que hoy incluso ya se anuncia que para el 2026 colombia tendría que empezar a importar gasolina y gas porque la promesa de las transformaciones que hicieron eran solamente una excusa para comprarle gasolina y gas al dictador de venezuela el aumento de la burocracia en cambio si es notable queridos congresistas se crearon ministerios con muchísimas direcciones jurisdicciones puestos en la dián puestos en las entidades mejor dicho se los voy a dar en cifras gastábamos antes 1.5 billones de pesos en burocracia y hemos más que doblado la burocracia este gobierno nos tiene gastando 3.8 billones de pesos en burocracia eso sí es vivir sabroso para los amigos del pacto y también vale la pena decir que eso es un aumento de 153 por ciento es decir más que doblada la burocracia en el país y la corrupción también está en la orden del día estamos hablando no solamente de las terribles confesiones del hijo del presidente pero también de las investigaciones que se llevan del hoy presidente de copetrol y entonces gerente de la campaña de petro presidente investigado por el manejo de dineros en efectivo la utilización de sus cuentas personales e incluso empresas fachadas para manipular la contabilidad de la campaña vale la pena recordar también las chuzadas ilegales el ex jefe las jefes de gabinete laura sarabia llevando a polígrafos a sus empleadas a los cuales ni siquiera les pagaban la seguridad social hay que recordar las entregas de contratos por el presidente del fondo nacional del ahorro y el directivo de seguridad de prosperidad social amañando las licitaciones a favor de los amigos es el gobierno que ha demostrado ser muy soberbio que abre de acuerdos nacionales pero está parado en los tacones de la soberbia que le impiden oír a cualquiera que piense diferente tiránico porque además desprecia a todo aquel que diga contra en contra de ellos cerdo pero sobre todo antitécnico que le quedan tres largos años al gobierno desde la oposición de la que hemos tratado de ser constructivos propositivos y sobre todo respetuosos llamamos la atención de que colombia no va bien de que no es cierto de que el gobierno le esté cumpliendo en las calles se siente la pobreza los indicadores ya hablan de eso ojalá el gobierno se quite los tapones de los oídos se baje de los tacones de la soberbia y empiece a gobernar para las grandes mayorías de colombianos que siguen esperando alguna ejecutoria a favor de los colombianos más pobres